¡Hola chicos! Yo soy Valeria Mesa y están de vuelta en Books for You, donde les traemos las mejores recomendaciones. El día de hoy les traigo el wrap up de las novedades, es decir, les contaré mis lecturas de las más recientes novedades de este año. Así que, ¡comencemos! El primer libro que leí fue Novedad de B.I.R. y estoy hablando más extraño que un fanfiction escrito por Chris Colbert, el ex actor conocido por Glee. Esta historia nos cuenta sobre un actor y cuatro chicos fanáticos de una serie que lleva más de nueve años en emisión. Antes de ir a la universidad y tomar caminos separados, planean un viaje por todo el país y así terminar en el set de grabación y Toffer, como cada noche, decide enviarle un mensaje al actor principal contándose sobre el próximo viaje que iba a nacer y le hace la invitación. Lo que él no esperaba es que realmente el actor se presentara al día siguiente. Y con esto, conociendo el verdadero ser de su ídolo, dándose cuenta también de otros secretos de cada uno de ellos, dándose cuenta que ninguno fue honesto con el resto. Al final fue muy sorprendente para mí, pero lo sentí un poco acelerado, pero me sentí satisfecha. Y es por eso que le doy cuatro estrellas de cinco. Y el siguiente libro fue otra novedad de esta misma editorial y es de mi segunda autora favorita, Marisa Beyer, y hablo de renegados. Esta historia nos cuenta sobre una sociedad dividida entre renegados considerados los héroes y los anarquistas considerados los villanos, donde cada uno considera que sus ideales son los correctos. Nova, conocida como pesadilla, tendrá serios problemas al tratar de derrocar a los renegados después de conocer a Edrien, conocido como Sentinela, debido a que sus sentimientos comienzan a tambalearse y él comience a indagar información que probablemente ella tenga. Todo se complicará para estos dos prodigios debido a que ninguno sabe la identidad del uno del otro. Un libro que solo por sueños solté porque me encantó cada página que leía y por eso yo le doy cinco estrellas. Y el tercer libro que leí también fue novedad de B&R y es Moxie, escrito por Jennifer Matthew. Pero antes de hablarles de este libro, tengo que mostrarles esta preciosa edición, ya que es limitada. Es como que un plastiquito que es como 2D, que tiene incluso imágenes y estrellas, porque si lo ven aquí no tiene las estrellas aquí y luego de hecho no se llega a entender las palabras, pero ya cuando pones el plástico ahora sí se entiende. Pero esta también es igual por atrás y tiene aquí dos representantes del feminismo. Este libro con demática feminista nos cuenta la vida de Vivian en la secundaria, donde está harta de todas las igualdades y que todo gire en torno a los partidos americanos y a los hombres. Tomando cartas en el asunto, decide realizar un fanzine anónimo para animar a las chicas a rebelarse ante estas injusticias. Este libro me encantó, ya que hay un nuevo crush literario y es sed, ya que como lo describe Vivian, es un ser casi perfecto. Ok, basta de mi momento fan gear. Como decía, este libro sí me gustó, solo que hubo algo que no me terminó de encantar. Debido a que tantas situaciones en un mismo lugar lo hizo un poco irreal, entonces cayó un poco de mi gracia. Dejando eso de lado, sí te dan ganas de pelear por este tipo de situaciones, porque sí pasan. Y pues soy una chica moxie y las chicas moxies damos pelea. El penúltimo libro que leí después de esperar tanto tiempo para la traducción fue Para Siempre, Lara Jean, escrito por Jenny Han. Este es el tercero y última parte de la trilogía A Todos los Chicos que Me Enamoré, pero como no puedo decirles mucho de él, les contaré de qué va el primero. Lara Jean es una chica que cada vez que se enamora, escribe cartas para deshacerse de los sentimientos y estas las guarda en una cajita. Pero un día son enviadas a cada uno de esos chicos y el problema es que uno de ellos es el exnovio de su hermana y su mejor amigo. Tendrá que fingir una relación con Peter Kavinsky, uno de los que recibió una carta. De este libro hubiera esperado más del final, pero sí quedé prendida de Peter Kavinsky, porque miren, todo esto es de Peter, o sea, lo amé, lo amé con todo mi ser. ¿Dónde consigo uno? Explíquenme, ¿dónde consigo Peter Kavinsky? Ok, no, pero sí, 100% recomendable, vayan ya a leer la trilogía, porque a esta trilogía yo le doy 4.5 estrellas de 5. Y el último libro que leí lo estuve esperando por mucho tiempo, desde que lo anunció hace un año atrás, y estoy hablando de El Príncipe del Sol, escrito por Claudia Ramírez Lomény, mejor conocida por Claude Ritz-Bulls. Existen dos naciones, el sol y la luna, pero aquí se enfoca principalmente, como dice el título, en El Príncipe del Sol, ya que él tendrá que heredar el trono debido a la desaparición de su madre. Y a la vez tendrá que vivir el proceso, ya que él no puede gobernar solo. Y también tendrá que embarcarse en una aventura con sus amigos en busca de pistas y encontrar a su madre. Se revelan secretos que es mejor haber dejado ocultos. Este libro, desde que lo anunciaron, fue mis expectativas hasta arriba. Y no me decepcionó para nada, me llenó de alegrías, tristezas, enojos, carcajadas, y ese final me llenó de lágrimas. Es un libro que no te va a dejar dormir, vayan a leerlo en este momento. Y a este libro le doy 4.5 estrellas de 5. Esto fue todo el video, espero que les haya gustado todas estas recomendaciones. Y no olviden suscribirse, activar la campanita de las notificaciones, compartir, darle like para que no se pierdan ninguna de las novedades que tenemos semana con semana. Y no olviden seguirme en mis redes sociales. Yo soy Valeria Mese y esto fue Books For You. Y la luna se enfoca principalmente en el reino del sol, donde está el príncipe del sol. De ahí, ¿no?